No me quedan más lágrimas, ya la derrame por ti De tanto llorarte De tanto llorarte Paladito y los chicos locos No existe en el día un momento que no te vas a vestir Y todas las excepciones de Toluca Cómo olvidarte Venga para mi compadre Chicharito ¡Vuelve! 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 ¡El viejo Marqués! ¡Con traigo a Miguel! ¡Vuelve! 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 Te buscaré Ni naranja ni papaya Es el premio Que me cueste la de esa pachuncla A los centros de llegada 100% Te buscaré Para llegar a ti Te escribiré Te escribiré Te escribiré ¡Vuelve! 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 Te buscaré ¡Te buscaré! ¡Vamed o Raza Unida! Olidario de los jurepes En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En el cielo Dios en la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre En la tierra un hombre, en mi corazón tu nombre